Tengo unos días, pero fatal, eh, pero fatal, pero a tope de trabajo, es que no tengo tiempo para nada He abierto cromos repes y me han llegado, de verdad, os lo juro, 19 proposiciones de cambio, 19 Yo, de verdad, os lo agradezco, pero no puedo cambiar con todos a la vez, que si no me vuelvo loco Y no hay cromos para todos Y, y nada, eh, tengo algo que enseñaros, un segundito Ah, os habéis fijado, os habéis fijado, a mí no me ficha la ficha, pero me ficha YouTube Me ha fichado YouTube Tenemos Megacrax, Megacrax, vale, aquí, aquí Tenemos Megacrax, que, bueno, y el activador también Vale, Megacrax, parece que se cumple, ¿no? Se ha cumplido a la fecha que todo el mundo decía Que era el día 8, ¿vale? El día 8 y estamos al día 8, ¿no? Pues se ha cumplido, ¿no? Por lo menos en mi, en el lugar donde vivo Sé que hay sitios donde no he llegado, pero bueno, pues llegará, llegará, llegará Vamos a ver, vamos a ver que nos separa Megacrax La verdad es que no he visto, no he visto, no he visto nada, no he visto vídeos de nadie Todavía sé que hay muchos vídeos por ahí, pero no he visto vídeos de nadie Porque he estado currando a tope Y vamos a ver si vale la pena Megacrax o no Si la subida está justificada, veremos Así que nada Vamos al rollo ¡Nos vemos! Bueno, bueno, bueno Ya habéis visto que tengo la cajita, ¿vale? La cajita, los sobres son de un euro Bueno, ya os había comentado en un vídeo anterior, pero ya está confirmado Más que confirmado, súper confirmado Sobre es un euro Subida de 70 céntimos a un euro 30 céntimos de golpe ¡Ojo, eh! Que es bastante, a la larga, si echáis cuentas, es mucho dinero Mucho dinero, 24 sobres cada caja Pero esto, si veo ahí que os portáis bien con los likes y los comentarios Pues le abriremos, aparte Vamos a abrir el Starter Pack, nada más ¿Vale? Vamos a analizar un poco el Starter Pack Tampoco nos vamos a liar mucho Starter Pack, como veis Bueno, yo ya había dicho que el tema del color azul Me gusta mucho, es mi color favorito, por supuesto Como el blanco, claro Del deportivo No, no, es broma No, es verdad Entonces, pues, me gusta Me gusta la novedad del color azul Con detalles de naranja Con detalles de blanco de Mega Cracks Me parece una buena combinación 7 euros, ¿vale? 7 euros el Starter Pack Y que trae, como siempre Pues, el archivador Y trae 4 sobres ¿Vale? Con 24 cartas Y trae 3 cartas de diseño militar Que al final, el vídeo informativo Yo dudaba si iban a ser cartas de la jugón o no Parecía que eran cartas de la jugón Pero no Realmente son cartas del Starter Pack Las de Coutinho, Saúl y Marco Asensio Así que venga, vamos a dejarlos un vistazo Más de cerca Tengo muchas ganas de Dar mi propia opinión Porque hay mucho revuelo Que hay gente que dice que Es que esto hace un ruido que no veas Ahora sí Ahora sí Venga, fuera plástico Vale, fuera plástico Digo yo que hay mucha gente que dice Que es una estafa Porque no mejora la calidad Y hay gente que dice que sí Entonces, no sabes a quién creer No sabes a quién creer Bueno Vale, el archivador Por aquí Vale, el archivador por aquí Como veis Parece que es más grande No, no Se me ha movido aquí En esa esquinita de aquí Que también me la han enviado Algún suscriptor por Instagram A mí también me ha pasado En el mío Que parece que se ha movido esta parte Y ha hecho así un poco tal La portada Muy bien La contraportada Donde nos explica que hay Los All Stars Que son 60 Que son cards metalizadas Y la nueva serie Top 20 Que realmente La serie Top 20 Parece ser que no son ni jugadores Ni nada en concreto Son cosas así un poco random De cada equipo He leído Que en el español sale la mascota He leído que sale La carta de la mascota Del español Así que yo me he quedado Flipando Os lo juro Os lo juro Y bueno El archivador Como siempre La promoción del bomber Del balón Enviando 15 sobres Vacíos Vale Pero bueno Y luego después Aquí pone que Ediciones limitadas Saldrán en la revista Jugón 140 y 141 7 cartas de edición limitada Vale Va a haber ediciones limitadas Solo en 2 jugones Y bueno Publicidad de la jugón El checklist Patatín y patatán Bueno Esto lo dejamos por aquí Y después tenemos Tenemos Los sobres Me gustan mucho Los sobres Me gusta el diseño Ya os lo dije El diseño me gusta Un euro Las media fichas de la liga Trading cards Y aquí pone 540 cartas 420 regulares 20 escudos 20 top 20 60 all stars Y panini generation Que ya los había El año pasado Que son los jugadores jóvenes Ahí están Entonces tenemos 420 regulares Y 20 escudos Más 20 Más 20 Son 2, 4, 6 6 más 60 All stars Son 120 Inserts Vale Inserts tenemos Vale Perfecto Los sobres por aquí Y vámonos Con Las cartas especiales Las cartas especiales Que son Estas 3 Vale Con esos brillos Bien Coutinho Edición limitada Mega jugones Marco Asensio Edición limitada Mega jugones Y Saúl Lo mismo Saúl Ñiguez Parte trasera Lo típico Con su imagen Y con Una descripción Un poco Infantiloide Pero bueno Vale Bien Las ediciones limitadas Están bastante chulas Tengo que decirlo El diseño Me gusta Me gusta Luego Que queréis que os diga Es que la calidad De la carta A mi me parece Más de lo mismo Yo la veo muy en débil En comparación Con otras colecciones De Panini Que he tenido en la mano Sobre todo De fuera de España Por supuesto De las de fuera de España Siempre son mejores Eso ya Meteroslo a la cabeza Todo lo que venga de Panini De fuera de España Es mejor que lo que tenemos Y es una verdad Como un puño Y nada Vamos a abrir los sobres Vamos a abrir los sobres A ver si nos salen alguna All Stars Bueno los sobres Ya veis que mira No acabo de hacer ni fuerza Ya se están abriendo Ya también Igual que el año pasado Igual que el año pasado Y vamos a verlos de cerca Aquí tenemos Cartas base Ya para empezar Tenemos a Kiaer El danés Del Sevilla Que vamos a ver Es que estoy enfocando Estoy mirando Desde la cámara Y desde fuera Estoy girando aquí La cabeza Un poco chungo Para ver un poco Para el diseño Bueno A ver Tengo que decir Que primero El diseño gráfico Hubo gente que le gustó Gente que no le gustó A mi me gusta Vale El diseño gráfico El diseño que se hace De la carta Los detalles A mi me gusta A mi me gusta Me parece bastante elegante Bastante sobrio Bien Me convence Sale el jugador bien grande A pesar del oval oeste Se ve bastante fondo De la foto del jugador El escudo Bien Perfecto Parte trasera Vale También con todos los datos Fijaros todo el historial De Simon Kier Con su fecha Bueno Fecha de nacimiento Etcétera Etcétera Midtjiland Palermo Wolfsburgo Roma Lille Fenerbahce Y Sevilla Un trotamundos Un patético trotamundos ¿Eh? Monkiar Pero 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 No No lo acabo de ver No lo acabo de ver Seguimos Arich El Ustondo En la Real Sociedad Bueno Ni que decir Tiene Que las fotos Son del año pasado La temporada pasada Por supuesto Eso Ya salta a la vista Diego Herrini Mi primer portero Ahí está De la Leti de Bilbao Otro portero más Que es Sibera Suplente de Pacheco En el Alavés Y aquí tenemos Una carta especial Que es un All Stars Vaya pues mira Que se supone que es Bueno En teoría es de las más importantes Pero es que hay 60 Entonces hay claro Hay más probabilidades De sacar los All Stars Porque son más Realmente Pues aquí tenemos Otro primer All Stars Que es Diego López Y que tiene tanto brillo Que yo no adivino Ni a saber Cuál es el color del fondo Parece un color azul marino Con otro poco de azul No es dorado como tal Ahí está Diego López All Stars La carta está muy chula Esperemos que el metal No caiga Como el año pasado El año pasado Fue un desastre total Las cartas estas especiales Porque el metal se caía Aunque veo aquí En la esquina Aunque aquí en la cámara Seguro que no lo apreciaréis Pero veo alguna punta Sospechosa De poder abrir Y Y Y No me gusta Nada No me gusta Nada Bueno Para terminar este sobre Tenemos aquí a Roberto Soriano Del Villarreal Ahí lo tenéis Bueno Continuamos Continuamos Y luego después Os dejo el veredicto Os dejo el veredicto Bueno Segundo sobre Jasper Silesen El segundo portero Del Barça El superintendente El holandés Que es un grandísimo portero Ojo eh No os confundáis Que ser suplente En el Barça No significa que ser un paquete Axel Werner El brasileño Suplente también De All Black En el Atlético de Madrid Bueno Posando ahí Vale Una carta bastante chula Me gusta esta pos Me gusta Sergi Enric Con el Leibar Ahí está El balón Un poco un photoshop Ya es que se ve a leguas Ezequiel Muñoz Con el Leganés El capitán Oh capitán Mi capitán Morales Bueno El comandante Le llaman Morales Y El escudo del Getafe En brillo Vale En brillo Que bueno Está bastante bien Bastante bien Tercer sobre De este pack De inicio De Mega Cracks Aquí estamos viendo La trasera De un entrenador Bueno Real Madrid Dani Ceballos Y lo tenéis Rubén Bezo Con el Valencia Hay cuánto De menos Mis cartas Del Deportivo Por favor Y ahora en segunda Postigo En el Levante Leo Baptistao En el Español Tenemos otro All Stars Que es Diago Aspas Diago Aspas Que le han puesto Otra vez Fijaros Es que está puesto Con calzador Esto está puesto Con photoshop Pero puro y duro Este balón Que aquí Que no le pega Nada Aparte está Fijaros La pose Es de tirar un desmarque Está mirando el compañero Para poder tirar un desmarque A ver dónde se va a desmarcar Para poder recibir el centro El pase Y tiene balón en los pies De verdad Un jugador Joder No puede ser Es que no cuadra nada También os lo digo En la cámara Seguro que no lo apreciáis Pero esta es mucho más dorada Es mucho más dorada Que la All Stars De Diego López La de Diego López Es mucho más oscura Yo quiero pensar Que igual Según la posición Los cambian O no sé si es porque Claro Es que no tiene sentido Que al Z de Vigo Le pongan un dorado En teoría tenía que ser Un azul celeste Bueno Entonces yo quiero pensar Que según la posición En el campo El All Stars Pues le cambian el color Ya veis Diego López Que tiene un tono así azulón Es que casi no se le ve Y Yago Aspas Que es un All Stars Completamente dorado Completamente dorado Y El entrenador aquí Javi Calleja Que es una carta base Una carta normal Y corriente Y Venga Acabamos ya Que me estoy enrollando muchísimo Se me está largando el vídeo De la hostia Y tenemos Para terminar Arnolito En el Sevilla Kiko Olivas En el Valladolid Ahí tenemos El Valladolid Que retorna A la Liga Santander Burgui Del Alaves Barragán El de Ponteleume También otro Totamundos En el Betis Otro All Stars Madre mía Ya veis Que me salen como setas Porque es que son 60 Tienen que salir Claro Hay mucha probabilidad De que salgan Janusay El belga Ahí está El genio belga Por aquí Pues en este caso Este All Stars Se hace así como medio Como os diría Un color cobre Como un marrón así Un marrón así Un poco raro Un color cobrizo Exactamente Ese sería Bueno Como lo describiría Un color cobre Janusay All Stars Y para terminar El Toto Berizzo Con el Atleti de Bilbao Que le han hecho aquí Un Photoshop brutal Porque esta foto Es cuando estaba En el Sevilla Y da la casualidad De que claro El año pasado El Sevilla Y el Atleti de Bilbao Compartían marca deportiva Que es New Balance Que lo veis aquí La NB Pues lo que han hecho Pues le han quitado El escudo de Sevilla Le han puesto con Photoshop El escudo del Bilbao Y queda Del Atleti de Bilbao Perdón Y queda perfecto Pues son magos Del Photoshop Aquí en Panini Bueno Lo he dicho chicos Lo he dicho Aquí están las Megacracks Una colección que a mi me gusta Particularmente Porque Es a la vieja usanza Pues el diseño Del Cromo Es bastante elegante Bastante seriote Viene la trayectoria De los jugadores por detrás Que es algo que me encanta No tiene ese rollo De juego De Adrenaline Que al final parece muy Que cansa un poco Cansa un poco Pero 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 Subida de precio Un euro No No A mi No No Yo no lo compro A ver No significa que no vaya a comprar La colección Significa que yo no compro La idea Que nos transmite Panini De que Claro la suben Para equipararnos Tal Y que sube la calidad Y no se que Vale La calidad gráfica Gráfica Podría Aceptarlo El diseño Está muy bien Vale Todo eso Veremos a ver Con el paso del tiempo Los metales Los metales Estas cartas metalizadas A ver cuanto duran O a ver Si se fastidian O no se fastidian Yo lo quiero ver Porque yo tengo mis sospechas Y estoy viendo algunas cartas Que tienen los vértices Y las esquinas Que son bastante Proclives A que se empiecen a abrir Y se empiecen a deshacer Como Megacracks Del año pasado Así que la subida De calidad No la compro Y aparte Porque Esto es Cartón cutre Esto es cartón cutre Esto Nada Es una subida No la han querido meter En Liga Este Porque sabían Que si la hacen En Liga Este Si van a cargar Todo el equipo Y han hecho la subida Para ganar un poco de pasta Si es que la ganan La han hecho Megacracks Que es la Hermana fea El patito feo De las colecciones De la Liga Hay que ser realistas Aquí solo vende Liga Este Y Adrenalin Megacracks No Venderá Pero no Es un poco Pues la que queda Un poco A desmano Así que lo he dicho Vale Para coleccionar Si está bien Para coleccionar Pero Este precio Es difícil Es difícil Es difícil Lo he dicho chicos Espero vuestras opiniones A ver que os parece El diseño gráfico Bueno El tema de la subida Etcétera La calidad de las cartas Y a ver que me contáis Lo he dicho Os dejo Muchas gracias Por ver el vídeo Dejar vuestro like Por favor Vos comentarios Y nos vemos En siguiente Hasta luego